Bueno, bienvenidos a un nuevo videito más, este, estamos acá en casa de los niños, este, pues, que les va a llevar a comprar la ropita que Miguel había dicho, y aquí estamos, ¿cuál? ¿Quiénes son los que se van ahí? Ellos tres, y ella. ¿Y ella? Sí. ¿Vengan? Sí. Acá están los niños que se van a ir a comprar la ropita. Sí, porque después, en otro día, ajá, sí, porque no se pueden ir todos, ajá. ¿Y qué? ¿Están contentos que se van a ir o no? Sí. ¿En serio? ¿Están felices? Sí. ¿Y qué quieres que te compren? ¿Una tu camisa, o tu pantalón? ¿Qué quieres decir? Buenos días, señor. No, mi amor, usted no. Usted no. No, no le diga sí a la otra. A la otra te vas a ir tú, ¿sí? Sí, papá. Al otro viaje te vas tú, es que no se pueden ir todos, porque es muy peligroso. A todos, ¿verdad? Porque imagínese, ya son cuatro y que tenemos que ir ahí agarraditos de la mano todos. Y ahí hay que agarrarlos de la mano, porque, ajá, y me guardes. Y si nos extravía uno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es? Dios mío. Fabricán y otro. Para traer a un guayito, ¿cómo la vamos a hacer? Ahí están los niños, entonces nos va a acompañar Andrea. Sí. Sí, Andreaita. O sea, que ella va a ser la mamá de... De cuatro. De los cuatro. De los cuatro. No, ahí entre todos la vamos a ir cuidando, ¿verdad? Sí. Para que no se nos extravíen, como estábamos diciendo, ¿verdad? Me imagino que ellos están contentos. ¿Están contentos, verdad? Ah, imagínate, ¿cómo no van a estar contentos? Estuve contento yo cuando me compré mi camisita, ¿verdad? Sí, es abelardo. Sí, ¿verdad? Y como no un niño va a estar feliz, imagínate que le digan que le van a comprar ropa, tal vez le van a comprar un sueladito ahí para que... Sí, porque si mi mamá me dice, te voy a comprar tu pantalón, yo me pongo contenta. Sí, no se pone contenta, yo hasta brinco de felicidad. Ajá, sí, en serio. Que uno de grande, ¿verdad? Que me regalen, por muy pequeña que sea el regalo, va, o púl. Sí. Aunque no sea de gran costo, ¿verdad? Pero uno se siente feliz, ¿verdad? Ajá, uno está acostumbrado a lo poquito, pero... Con mucho amor. Con mucho amor, exacto. Es cierto. Con amor y uno se siente feliz, ¿verdad? Bueno, entonces nos vamos a ir para que no nos entre la tarde, porque si no... Mentira, 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 al rato lo vamos a traer. Montalos, pues, subirlos. Los vamos a quitar muy bien. Véngase, pues. Véngase. Uno por uno. Eso. Se sientan. ¿Qué le hace caso a la Andrea? Ahí se sientan. Se sientan. Sentaditos, ahí, ¿ves? Listo. Un, dos, tres, cuatro. Cuatro. Así. ¿Tú te vas a ir en el otro viaje, papá? En el otro viaje, amor. En el otro. Ande. Bueno, pues, entonces, ahí nos vemos allá cuando ya lleguemos. La primera suscriptora que mandó la cantidad de 1.500 quetzales. La primera suscriptora que mandó fue 700 quetzales, 750, algo así, que nos trajimos niveles. Ahorita se va a llevar al tío. ¿Cómo está el tío? Ahí está. Estaba llorando. Estaba llorando, porque estaba llorando. Entonces, ahorita se les va a ir a comprar ropa a los niños, papá. Porque la suscriptora dijo que quería que le compraran ropa, pero yo no le calculo la ropa. Es mejor ir a comprársela, que se lo pongan, que se hagan campeaditos. Y que se miren. ¿Y el que estaba llorando es él? No, el tío. No, es el. No, es el que está llorando. Entonces, ahorita va a ver a la abuelita. Allá están las mamás, ¿ves? Allá, ¿ves? Las mamás, ahí están, ¿ves? Ay, la nena se quiere montar, ¿ves? ¿Cómo se sienta que le van a comprar ropa a sus hijos? Contenta. ¿Ya? Se sienten feliz. No, hace cuánto, cuando no le compraban ropa. ¿Ya tiene tiempo? Ya. Ah, ya hace tiempo. Mire, pues. Ah, pues sí. Bueno, estoy... Cuidado, Andrea. Aquí también agradeciéndole a... Andrea. Andrea. Ella, pues, ella venía ahí un día o acá, ya me habló, ¿verdad? De que ella se dio de que nosotros estamos ayudando a los niños, ¿verdad? Entonces, ya ahorita ya salió un poco de Marcela. Ustedes van a ver los videos ahí, ¿verdad? Entonces, ahorita directamente venimos con los niños. Pero, Ale y Andrea, o sea, se va a ir, pero mejor que se vaya también la abuela, porque Ale, o sea, mejor todo. Es cierto, porque imagínate a la abuela, con que ya tal vez, si le jala, me llama la atención, ¿verdad? Es cierto. Ajá. Y es bueno que... Y eso que te animantes en hablarnos, Andrea, ¿por qué fue la causa? Ah, pues, porque como yo les contaba en el video anterior, de que ya lo empecé a conocer por mi cuñada, que él andaba regalando zapatos a los niños. Entonces, una vez él me habló y él me dijo. Y de ahí me empecé a dar cuenta de la situación que ellos estaban y, pues, decidí hablar con él para que él nos pudiera ayudar en esa situación. Yo creo que ellos, ellos, a la otra vez, ellos, pues, aquí, mira, tú tienes zapatos, mira. Mira los zapatillos que tienes, mira. Entonces, ahorita vamos a ir a comprar zapatos, camisas, calzoncillos, ¿quieres calzoncillos, tío? ¿Quieres calzoncillos? Sí. ¿No quieres calzoncillos? Bien. Vamos a comprar el calzoncillo de aquello. Y ahí va la... Porque como Ale, ahí está... Ahí está... Sofía. Sofía, tía, más, también. Y ahí se va a ir a Andrea y todo. Ya les pueden esperar un pa' las niñas. Los hijos, a los niños. Ah, sí, eh. Dijo, que Ale, ¿y usted? Ale. Eso, Miguel, yo por fin digo algo bueno. Sí, nos puso a los niños. Es cierto. Ajá. Entonces, vamos a ir y, pues, ahorita, pues, es el primer... Bueno, digamos, pues, lo que... Esto es no directamente el proyecto padrino, pero siempre andamos trabajando con niños necesitados. Siempre andamos trabajando ahí las personas que lo necesiten. Y, pues, también vamos a hacer un ratito. Eh, ahorita estamos ya... Ve, ahí están los niños, ve. Toma la foto ahí. La foto, mamá. ¿Qué es el tío? Ahí está, ve. ¿Quién quiere zapatos? Ay, están bonitos. Venga, sope. Gracias, gracias a la suscriptora que mandó mil quinientos quetzales. Eh, como se llama y vamos a comprarle zapatillos, ropa y todo esto. Esos son los niños que viven ahí en el semillero. Y gracias, Andrea, pues, de que ella, pues, abogó por los niños, va, Andrea. Sí, claro que sí. Eh, pues, a mí me da felicidad de ver a los niños como están de contentos. Eh, ahorita que les dije, va, que... Y él iba a irlos a traer para tenerlos a comprar ropa. Sí, porque qué edad no me estás haciendo, pero ya viene, ya viene. Sí. Es que mucho te tardas. Lo que pasa es que, miren, pues, yo tengo mi alarma, pero no me despertó. Siempre me dice, ya voy a ir a trabajar a comprar una... Si no es lo de largo que me dice, es la clave. Yo soy su alarma. Pero, pero hoy me agarró el sueño, no sé si. Y como me puse a ver un partido, ya me se me fue la... Y como hoy es domingo, pero... No importa aquí domingo, o dos, martes, miértoles. Venga, despues, tíos. Eso, Miguelio. Buenas. Vamos a vacías para un, dos, tres, cuatro, cinco, pelones. Te felicito, te felicito. Este llegué. Para los que no le agarrar el teléfono ahí adelante y... Agarre. A ver, los tíos. Ahí están los niños muy emocionados. ¿Qué es tío? ¿Qué, qué, qué, qué está ahí? Ahí está la abuelita, la abuelita tal vez sabe. ¿Qué es la talla de los nenes? Bueno, pero al final pues, ¿por qué no le gustamos primero a uno? Porque con los hijos no vamos a poder. A mí como. Entonces, vengase. Vengase. Al tío, tío, tío. ¿Quién quiere los primeros zapatos? Tío, venito. Agarrá un poquito, ve. Lo voy a desplazar a alguien. El primero va a ser el tío, dice. El tío. El tío va a ser como talla, vas a ver tu pie, como talla 30. Ahí está el talla 30, dice. ¿Va a talla 30? Se lo presenta. Hasta medio tiempo. Ponéselo primero así, ve. Hasta no, no, no. Así de. Mira, le va a quedar bajo. ¿Pero será que se lo puede medir? Ponéselo, ponéselo. Sí, permítelo. ¿Se puede? Ah, sí, eso sí lo puede. Sí, porque lo que pasa es que como ellos tienen sus pies, hacen como cuando uno camina descalzo, se les ponen sus pies puro tamal. Sí, es cierto. Digo, que mi tío le toca un puro tamal. Tío. Sí, sí. Ahora, busquemos al niño, traiga algo. Sí, ¿eh? Le está dando una bolsa, por favor. Pero este es del niño. Sí, esto es del niño. esta es un insecto esta es un insecto ah bien bien le quedo ya viste que te dije voy a ponerlo aquí una vez y el otro ah pero es del otro lado ah cierto y una vez aquí comprando y poniendo comprando y poniendo no se que tiene que hacer la abuelita ah que gracias y estoy feliz porque estoy feliz porque mis niños van a ponerse zapatos y gracias a la gente que está colaborando para ellos que Dios los bendiga ya están los niños ya 30 30 si 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 entonces busquenme el otro de ese y yo el otro de este por favor es 26 por favor usted se lo dio una vez aquí se los ponen si yo lo pongo yo estoy yendo el partido jajaja entonces voy a ir cuando te voy a ir ¡Muy bien!